Música Música En una idea benómica despierta, llevo listo a la luna con la ventana abierta. Llevo una carta desde el frente, el cántaro se rompe y se secó la fuente. Música Si la crónica venía a reaccionar, la verónica en mitad tiene muy poca maldad, pero está cansada de ser más. Música 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 Música